Bueno, hoy es la noche del cine argentino, hoy se entregan los premios Cóndor, a partir de las 23.30 la televisión pública pondrá para todo el mundo qué es lo que está ocurriendo allí en el Teatro Avenida, donde se van a dar cita a los mayores responsables de la producción al cine del año 2012. Las más nominadas, Infancia Clandestina y El Último Elvis, son los dos filmes que mayor concentración tienen de nominaciones. Las películas que están nominadas son Días de Pesca, El Amigo Alemán, El Último Elvis, Elefante Blanco y como decíamos Infancia Clandestina. Por Mejor Director hay que decir que están Benjamín Ávila, Armando Bo, Janine Merapfel, Carlos Sorín y Pablo Trapero. Los mejores actores, los nominados son Ernesto Alterio, Alejandro Aguada, Ricardo Darín, Martín Pirollansky por La Araña Vampiro, Leos Baraglia por El Campo, Mejor Actriz para la entrega de premios Cóndor de esta noche, Celeste Cid por El Amigo Alemán, Julieta Díaz de 2 más 2, Dolores Fonsi por El Campo, Martina Guzmán por Elefante Blanco, Natalia Oreiro por Infancia Clandestina. Tenemos allí en Revelación Masculina, recién lo veíamos, John McInerney, Teo Gutiérrez Moreno, Jorge Drexler por La Suerte en Tus Manos, Oscar Ayala, Oscar Paya al Agua, Revelación Femenina, Margarita López del Último Elvis, Victoria Almeida por Días de Pesca, Sofía Britos por Los Salvajes, María Canale por Abrir Puertas y Ventanas que ganó en Mar del Plata, se acuerdan, Ana Fontán por El Pozo. En Mejor Opera Prima rescatamos también este rubro que es muy importante, allí aparecen nominados Diablo de Nicanor Loretti, El Último Elvis de Armandito Bo, Los Salvajes de Alejandro Fadel, Tiempos Menos Modernos de Simón Franco y todos tenemos un plan de Ana Peterbark. Hoy a la noche 23.30 es el horario para ver todo lo mejor del cine argentino en la entrega de los premios Cóndor de Plata que otorga la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Freddy, ¿qué es argentino? ¡Fía de mierda! Tengo que contarte lo que pasó.